A partir de hoy será un miembro más de esta familia. Será el encargado de la seguridad y el transporte de las mujeres de esta casa. ¿Está claro, Albüena? Sí, sí, clarisísimo, mi general. Albüena, ¿le pasa algo? ¿Ah? ¿A mí? No, no, mi general, sino es que siento... Digo, es bastante responsabilidad, ¿no? Pero yo le voy a cumplir, mi general. Eso me gusta, Albüena. Que el soldado sea íntegro, tanto por dentro como por fuera de la institución. Sí, señor, íntegros. Sí, sí, sí. Es un pues pasazazazo, no te lo imaginas. Chao, Yadis. Chao, mi amor. Ah, pero la señorita habla, yo pensé que era muda. Que te vaya bien, Vicky. Y cuidado con aceptar cigarrillos o esos visos que están ofreciendo por ahí, ¿no? Sí, señora. Todos los días me dices lo mismo. Sí, pero es que el peligro nunca descansa, uno no sabe. Bueno, en fin. Te quiero. Yo te amo, Vicky. Chao, Albüena. Y si no hablo, es porque las palabras no dicen nada. Te acompaño, mi niña. Chao. 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 Gracias.